La 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 la, la 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 la, si Las hormigas por el túnel no las ves y así excavarán, ellas van a trabajar A trabajar, la oruga seda ella puede hacer y las abejas de las flores sacan miel Y por el aire la verás volar, es una mariposa elegante, ella es Muchas especies con un nombre llamaré Insectos son, ¿de qué hablan? Vamos a investigar Brillos y escarabajos con latitas y mosquitos mariposas Y a veces mariquitas y pulguitas, ellos son Me encantan los insectos, con sus patas los brillos sonidos harán Los sanos y lombrices por el suelo andarán Los pulgones podemos con lupa observar En el prado están, ellos se sorprenderán A tres arañas, tú ahora ves su telaraña a tejer Sus patas usan también Con sus ojitos se pueden ver bien Yo soy un araña Insectos son, ¿de qué hablan? Vamos a investigar Brillos y escarabajos con latitas y mosquitos mariposas Y a veces mariquitas y pulguitas, ellos son Me encantan los insectos ¡Suscríbete al canal!